Bueno, estamos a viernes 3 de noviembre y hoy vamos a hablar sobre el mundo que rodea el jardín botánico, al cual este video lo llamaremos el jardín botánico, jardín de vida y muerte. Quiero mostrar esto que está acá marcado así, es el jardín botánico. Como verán, es todo un mundo verde, muy verde, y lo más cercano al centro de la ciudad es el jardín botánico. ¿Está? Bueno. Quiero referirme, primeramente, a que todo lo que apareció en TikTok son pedazos de videos nuestros. No tenemos nada que ver, están hechos por bestias porque ni siquiera saben escribir. Y aparte, nuestros videos tienen una duración de 20 minutos, todo está hilvanado, todo está relacionado. Si cortan un pedazo, no sé, no tenemos nada que ver con eso. Y respecto a lo que está ocurriendo en las elecciones, es muy importante aclarar que cuando nosotros hicimos la famosa denuncia de las 7 toneladas de drogas, 7.000 kilos de coca, ahora se están viendo las muestras. En el control de urnas de La Plata, por la intendencia de La Plata, se encontraron urnas que están llenas de sobres vacíos. ¿Cómo es que pueden aparecer urnas llenas de sobres vacíos? Es muy simple. Esa urna la tiraron con todo lo que tenía a la basura. Pusieron otra urna con el mismo número, con otra acta de telegrama, con los datos que le convienen a los muchachos de Isauraldes. Enfrente de todo el mundo, enfrente de todas las autoridades electorales. Y por lo que se muestra en el chequeo que se está haciendo, entre un 7 y un 10% de todas las urnas de La Plata, está llena de actas falsas, con sobres vacíos. Y esto es lo que motiva que uno pueda asegurar que la gente de Isauraldes no ganó en Loma de Zamora. Debe haber perdido la elección. Pero cambiaron el 10 o el 15% de las urnas, la llenaron de sobres vacíos, total nadie la verifica, y pusieron un acta falsa, en la cual gana el pollo de Isauraldes. ¿Y esto a qué se debe? A los 7.000 kilos de coca. Porque a partir de ese momento, Massa, que estaba en la cola, pasó hasta primero. Si en este momento se volvieran a hacer las elecciones en el partido de Tigre, Manena Magalmarini ganaría con el 90% de los votos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Mucho gusto. ¿Todo bien? Bien, bien. Escúchame, esta es la única línea que veo acá, que está en la Avenida La Cera, frente al Botánico. Sí, señor. Y la pregunta que te tengo que hacer. Sí. ¿Tienen combustible? Sí, sí, por ahora sí. Sí, sí, sí. No tenemos problemas. Macano. ¿Por qué estamos acá en la línea 161 hablando con Alejandro? La línea 161 tiene dos ramales. Martelli, Ramal Martelli y Ramal Florida. Por eso. ¿El que va a Vicente López cuál es? El Ramal Florida. El Ramal Florida, que va a Vicente López, al llegar por la calle Ascuénaga y dobla por Hipólito y Tigoyen, en ese lugar, si te bajás, caminás 100 metros para el lado del río y te encontrás con la playa del ancla. Claro. En esa playa es donde nosotros marcamos muchos de nuestros videos que se hicieron el famoso Operación Cero, auto Scorsene, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir hasta ese lugar, tenés que tomar el bondi acá. ¿Está bien? 161 Ramal Florida te deja perfecto. Bueno, ahora, ¿querés hacerme algún comentario respecto a lo que está ocurriendo, a la situación? No, y... ¿tú respecto a qué? Lo que vos aquí quieras. ¿De sexo o no? Porque si no, nos cortan el video. Decime un tema. No, 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 viste... Yo no te voy a preguntar si votaste o no votaste. No, si votaste, obvio. ¿Tenés una preferencia determinada? No, no, no. ¿No? No, no, el voto es secreto. El voto es secreto. Exacto. Bueno, este... Es de San Lorenzo. Eso sí, de San Lorenzo. Eso sí. Pero tenemos acá el colega de River, que igual es un amigo, es un amigo. Los dos queremos que gane Fluminense, ¿no? Sí. Yo lo digo abiertamente, sí. Bueno, Alejandro, nada más que esto, seguimos filmando. Un gusto, que la pasen bien. Bueno, y que no falte el combustible. No, por ahora, gracias a Dios. Estamos en Plaza Italia, frente al Botánico. Acá estamos frente a la estatua de Giuseppe Garibaldi, un gran italiano, un héroe italiano, un héroe de la libertad, que luchó siempre contra los monopolios, el más grande de todos, el de la iglesia. Y también combatió en territorio argentino. ¿Por qué es importante referirnos a Giuseppe Garibaldi? Tengo que remontarme a 1824. En 1824 se desarrolló la Batalla de Ayacucho, que fue la última batalla en que los españoles presentaron batalla, porque a partir de ese momento ya dejaron de existir como fuerza militar en Latinoamérica. Y fue la caída total del Imperio Español en América. En 1824 la Batalla de Ayacucho estuvo bajo las órdenes del general que triunfó, el ganador de la batalla, fue el mariscal Antonio José de Sucre. Había una ciudad que recordaba su nombre, en Bolivia, por instrucciones de la Iglesia Católica Brasileña, los altos mandos militares brasileños, y por un español de apellido Galvez, un español. Las fuerzas armadas brasileñas tomaron parte del territorio boliviano, o sea, le afanaron un cacho de tierra a Bolivia, uno de los tantos que le robaron, y borraron el nombre de mariscal Antonio José de Sucre, porque no querían la Iglesia tener ese nombre presente en ninguna ciudad. Porque era el último recurso que tenía la Iglesia de fondos en América. Porque mientras estuvo la Iglesia Católica manejando todo, había esclavos que producían para la Iglesia. Las minas de oro de Potosí, las minas de oro de otros países como Brasil, etc. Entonces la caída en Ayacucho fue la caída de recursos de la Iglesia Católica. Por eso, cuando se hizo la Revolución de Mayo, 1810, la Iglesia Católica, como perdió mucho poder, ya no podía mandar la plata, el oro, lo que sea, para Europa, para Italia, para los estados pontificios en ese momento. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Esconvulgó a todos nuestros primeros miembros de la Primera Junta. Todos los miembros de la Primera Junta fueron esconvulgados. Nadie lo dice, ¿no? Giuseppe Garibaldi, cuando luchó para unir Italia, esta es una especie de mapa italiano, él luchó en el norte contra los austríacos y en el sur contra los borbones. Los borbones pertenecientes a la Corona de Aragón, España. Y todo esto que equivale más o menos a la superficie de la provincia de Tucumán, un poquito más, son los estados pontificios. Cuando Garibaldi tomó todo esto, redujo a un puntito chiquitito acá que dice Roma, ahí ven Roma, que dice chiquito Roma, era un pedacito de Roma, de un kilómetro y medio cuadrado, quedó reducido el Vaticano. El Vaticano perdió todo esto. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Los convulgaron a Garibaldi. Si vas a la Roma, en Roma hay monumentos de todo tipo, desde la época del Imperio Romano hasta el Renacimiento, pero no hay un puta monumento a Garibaldi, el tipo que unificó Italia, en toda Roma no hay un monumento a Garibaldi. Y la sociedad italiana no dice nada. ¿Por qué? Nosotros tenemos monumentos de San Martín en todos lados. Acá tenemos un monumento a Garibaldi. Pero el Roma no. El perímetro de los estados pontificios, que Garibaldi redujo a un milímetro acá chiquito, tiene la forma del perímetro de la estatua de Giuseppe Garibaldi en Plaza Italia. Porque el artista que lo hizo era un anarquista. Pero nadie lo quiere decir. Ninguna sociedad de Buenos Aires lo dice. Y menos la Embajada de Italia ni el Chírculo Italiano. Hoy tenemos chorizo a la pomarola. ¿Chorizo a la pomarola? ¿Abundante? ¿Cuánto sale una porción? 2500. 2500. Bueno, gracias Rosa. Hasta luego. Buen día. Este mostrador alrededor del árbol con estas banquetas fue hecho para que en la época de la pandemia en los restaurantes no se podía estar adentro. Entonces acá sí se podía porque estaba el aire libre. Esto fue uno de los pocos lugares que se podía comer sentado, comida al paso. Estamos entrando en la Puerta del Sol. Te tengo que hacer una pregunta, Alejandro. Estamos a viernes, pero no te voy a preguntar si tienen hasta combustible, de eso porque tu negocio es otro. Pero decime una cosa. Sí. Antes de dedicarte a la fábrica de pasta y todo eso, vos eras de la música. Yo era músico. Sí, tocaba una banda que se llamaba Don Cornelio y la zona. Tuvimos un poco de ruido ya por los años 80. ¿Grabaste discos? Grabamos varios discos. Ah, bueno. Están en CD también. Ahora están en virtuales. ¿Viste cómo es? Los discos ya no existen. El rock nacional es un estilo. Hoy por hoy. Yo soy la guitarrista. ¿Guitarrista? No, ahora me dedico a esto que era la empresa familiar. Bueno, pero la gente no lo sabe y ahora lo vas a ver. Sí. Rock nacional y pastas. También, sí. Las pastas... Siempre lo hice. Pero yo pienso que antes me dedicaba algún tiempo a hacer la bote. Bueno. Ahora sigo haciendo música, pero... Sí, sí, sí. Tengo un estudio de grabación, así que si alguien quiere venir a grabar. Canciones. Yo. Me comunica acá con Jorge. Bueno, estamos en el jardín botánico Carlos Taiz. Y este es un jardín de vida y de muerte. Detrás de muchos árboles, a un metro y medio de profundidad, hay enterradas unas funerarias. La viuda, en vez de irse al Jardín de Paz, a 45 kilómetros, lo ve desde su departamento, al finado, que ha enterrado a un metro de profundidad. Y entonces desde el balcón o de algún lugar, le habla al árbol que está al lado del finado. Se calcula que hay más de 2.000 urnas funerarias enterradas. Y en otras épocas era normal que las mujeres embarazadas vinieran al Jardín Botánico porque era un buen momento de tranquilidad. Y también era un buen momento para amamantar a los bebés. El Jardín Botánico daba esa pena. Por eso digo que es un jardín de vida y muerte. Toda esta línea de árboles son la primera línea del cementerio. Algunos tienen hasta 4 o 5 urnas funerarias enterradas a un metro de profundidad. Otros son metro y medio. Esta es la primera línea. De acá para atrás es una especie de recoleta de Palermo. Durante décadas el botánico fue el nido de gatos de cuatro patas. Más grande que tenía Buenos Aires. Inclusive había mujeres que traían comidas para los gatos. Hasta que a principios de la década del 70 los gatos desaparecieron. Y no por culpa de los militares. Lo que pasa es lo siguiente. En la isla Talavera comenzó la plantación de eucaliptus. El eucaliptus cuando es recién tiene muy poco tiempo de crecimiento las ratas le comen la corteza. Para combatir a las ratas que es mejor que llevar gatos de cuatro patas. Y los que manejaban las forestaciones en la isla Talavera la isla Talavera es la que cuando cruzan el puente Zárate Brazo Largo hay un descanso después del primer puente que es de tierra. Esa es la isla Talavera. Bueno, ahí está una de las mayores plantaciones de eucaliptus. Bueno, estos señores trajeron acá dos o tres camiones con una gata en celo dentro de una jaula tapada con lona pero que tenía libre acceso de los gatos. Entonces la gata en celo durante noches venían a la noche y se iban a la mañana con el camión lleno de gatos y así fueron sacando a todos los gatos del botánico. Ahora no hay gatos pero ahora hay ratas que están haciendo un desastre en el barrio. Bueno, este sistema de proteger las forestaciones fue llevado a otros territorios o sea que los gatos y los descendientes de los gatos que estaban acá los gatos de cuatro patas ahora están en forestaciones de otras provincias inclusive el Uruguay el Uruguay llevó a un gato de la Argentina para proteger sus forestaciones de eucaliptus. Estamos en Ugarteche al 2800 este es el famoso restaurante a la calle de Daniel en época de la pandemia yo venía acá y otras personas a comer un rico choripán o otras comidas tienen muchas variables muy económicas y a la noche un chocolate caliente porque estar encerrado esta era una excusa para poder disfrutarlo y se disfrutaba de esta forma y allá enfrente había la nota nostálgica porque es un asilo de ancianos donde muchas veces vimos mientras comíamos un poquito ¿cómo andás hermano? hincha independiente mirá mirá la cámara Vicente decime ¿somos todos hincha del flu? sí por supuesto ah bueno tardaste en reaccionar no no porque los reyes de copa tienen que seguir siendo ustedes claro bueno continuamos con lo que estaba diciendo en aquel acá enfrente es un asilo de ancianos y durante muchas veces que estábamos disfrutando de un chocolate o comiendo un choripán veíamos como venían las ambulancias para retirar los restos fúnebres de los ancianos que morían en la pandemia por no tener la vacuna quería terminar diciendo que qué relación tiene lo que acabamos de hacer hoy con con la logia amazónica en el momento que hicimos la revolución de mayo ¿por qué todos nuestros patriotas miembros de la primera junta fueron excomulgados por la iglesia? por el mismo motivo que Garibaldi fue excomulgado le habían quitado fondos y recursos a los estados pontificios por esa época no era el Vaticano los estados pontificios y el último bastión de ellos fue Brasil porque Brasil recién hizo su digamos emancipación de esclavos porque la fuente de recursos eran los esclavos Brasil la hizo en 1888 nosotros la hicimos en 1813 y por ese motivo la iglesia católica impulsó la guerra con el Brasil en 1825 entonces quedarse sin recursos ¿de dónde sacaba plata para mantener todo esto? ¿de dónde sacaban los recursos? ya no tenían países a los que dominaban mediante la religión porque cualquier rey de Portugal o cualquier rey de España necesitaba la bendición de papal para coronarse y para casarse entonces hay que perder esos poderes con la nobleza ellos tuvieron que agrandar los negocios y ahí aparece la logia amazónica pontificio entonces en vez de apoderarse de los países mediante la religión lo hicieron mediante empresas para que tengan una idea hasta dónde llega el límite yo ya nombré muchas empresas que son del Vaticano Techin Siderca Propulsora Siderúrgica Ociminas etcétera etcétera Socma Techin Macri Franco Macri era un albañil el que lo ayudó a salir de albañil y transformarse en empresario fue Jacinto Guglielmi Marqués Pontificio y ellos tomaron límites de venganza tremenda por ejemplo cuando Garibaldi estuvo en la Argentina en 1840 y pico combatió en la famosa guerra de la farropilla se llama así en Brasil la guerra de los farrapos la guerra de los harapos los que combatían no tenían uniforme tenían harapos vestían con harapos eso se llamaba la guerra de los farapos o farropilla y tuvo un combate en las cercanías de esquina corrientes bueno ese lugar ese lugar conserva todavía los restos de soldados de Garibaldi que murieron cerca de esquina ¿qué hizo la iglesia? el marqués pontificio se compró 40.000 hectáreas 40.000 hectáreas en la zona de esquina es tan grande que el río corriente atraviesa la estancia para que ellos querían conservar ese lugar como que en ese lugar fue derrotado Garibaldi cosa de loco y para demostrar su locura total ahí es donde pusieron la crianza de búfalos negros de la leche de búfala se hace la mejor muzarella temas de la iglesia y de la comida bueno quería contar eso porque en nuestra historia en el fondo fuimos dominados por la iglesia católica mientras éramos colonia española y a partir de 1880 empezamos a ser dominados por la logia amazónica no importa que gobierno estuviera militar de facto político fíjense Cristina Kirchner íntima amiga del Papa hasta le enseñó a tomar mate al Papa